¿Es por las alcantarillas? ¡Ay! ¡Alcantarillas, eh! ¡Ven y bueno! ¡Está en la prisión! No me gusta esta... ¡No, no me gusta nada! ¡Vámonos! ¡Ay, no un gordo! ¡Ay! Si esto me lo paso así, me lo paso así Me la suda todo No me importa lo que me comenten ¡Me la suda! ¡Me la suda! ¡No! ¡Más! ¡Ay! Ahora sí más tranquilo A ver, acá hay una escalerilla La mierda me dice que es por acá ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Me gustó el slowdown! Bueno, sí, vamos por acá ¡Vamos! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Mierda! La ducha ¡Ay! ¡Me acordé de esta mierda! ¡Me acordé de esta parte de mierda! ¡Ay! ¡Lo que se viene! Ya me acordé de esta parte Esta parte también la pasé corriendo Simplemente corriendo Creo que era esta parte Mierda, acá están Acá está Jean y Jeremia Mierda, lo mataron a Mowen Lo mataron a Mowen Mierda, si no fuera por Mowen Estas dos estarían muertas ahora Bueno Qué mierda Bueno, la voz nos guía Al ascensor Ah, ya está todo listo Mierda, ¿y ese humo? ¿Qué? ¿Quieren que me muna a ustedes? Mierda Mierda La vacuna Se la llevó ¡Hijo de puta! Ah, ¿qué diablos? La madre Justo Digo que no podíamos confiar Nosotros tenemos que mover ¡Vamos! Hay un chocero en la ropa Está esperando por White Y si ese chico se acerque antes de lo que nos Es un helicóptero La única forma de salir Es un helicóptero nuclear Annihilation La toda la isla de Dios ¡Ah! Tenemos que encontrarlo mientras aún tenemos la oportunidad ¿Qué oportunidad es eso? White está heading al hospital Él está pegando su esposa para llevarla a la ropa Y si es que ella está fuera de su mente eso va a tomar un tiempo Él está pasando por la izquierda No hay tantos infectados pero eso es el camino ¿Qué es el camino? Levanta el elevador a la cima Lo que te lleva directamente a la otra de la ropa Es más peligroso pero podemos llegar más rápido Solo los malos deberían tomar el elevador Yo y el resto nos vamos a llevar un camino más seguro y te encuentro en la cima ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eh... Esto es una de las cosas que no me gustó de juego y que no me gustaron nada Es que De un segundo a otro Eh... En una sola escena te dicen Que te traicionaron Que no te van a ayudar Que solamente quería la vacuna para la esposa Que se va a ir en un helicóptero Que está en la azotea ¿Cómo llegó el helicóptero? No lo sé Obviamente es del gobierno White Y cuando se vaya va a mandar un ataque termonuclear a la isla Todo eso en una sola escena Eso la verdad es que no me gustó nada del juego Nada Nada Pero bueno White nos traicionó Quería la vacuna solamente Aunque ya se notaba que quería la vacuna Pero esperamos que nos ayude No, bueno Como es del gobierno No nos tiene ayuda Bueno, no es una excusa Pero... Ay, sí Esta es parte de la que le dije que la pasé corriendo Nomás ¡Vámonos! ¡No! ¡Me embistió! ¡La puta madre! Dale ¡Cerra las puertas! ¡Bien! Rápido ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eso! ¡Eso hay que hacer! Avanzar y cerrar las puertas Y viene, y viene Mierda, me salió una voz de puta Dale, dale Cerrale la puerta Ay, me duele la garganta Tanto gritar Ay, que mierda Mortamos en el final Ya del juego Ay, lo peor es que sé que voy a morir Un montón en el final, porque no me acuerdo Encima, ahora que no puedo crear armas Peor todavía, me va Me va a costar el todo Ah, me gustaría Mejorar las pistolas Toda esta mierda que me necesito Bueno, si, ¿saben qué? Creo que sí ¿Cuánto cuesta? Ay, cuesta dos mil O mejor Listo, ya está Mejoré La pistola y el fusil Este fusil Listo Las primeras armas de fuego Que mejoro al final Qué lindo, ¿no? Tengo bastante molotovs Por lo que La final Fight Espero que se me haga más ¡Sí! ¡Cierra la puerta que viene! También hay más infectados Adelante No, no Qué mierda Dímelo Tengo que matarlo Bien Este, acá hay dos matones Los cuales tengo ganas de matar Ay, el suicida Tengo ganas de matar a los matones Eso me gustó Tengo muchas ganas de matar a estos dos matones ¡Lo voy a hacer! ¡Trolli! Más, lo hago más por el dinero Pero bueno, igual los toros me daban dinero Pero Hacerlo ir y venir, ir y venir ¡Toma! Vamos Pero abriste ¡Cierra la puerta! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mierda! Todo este recorrido Realmente estamos subiendo a la azotea Y bueno Llegamos a la azotea Capítulo 7 La esperanza es lo último que se pierde ¡Ay! ¡Vamos! Capítulo 8 El mundo ha desaparecido El El último capítulo Si el sonido está más jogueado que la mierda Y bueno, acá estamos en la azotea El final The ending The final post battle Acá estamos ¡Ay no! Cierto que bien Y bueno, como vemos ahí arriba está el helicóptero No lo pude ver todavía bien para que lo vean Ahí está el helicóptero Y bueno, hay guardias de... ¡Ay! El teléfono Nos seguimos y atendí Este, quería decir algo Que estoy en el final Eh... Estoy descargando Dos juegos Les voy a decir Bueno, para que la gente que copie Que me copie Bueno, que ya sepa los juegos Que voy a hacer Este... Estoy descargando el Call of Duty ¡Ah! Call of Duty Modern Warfare 3 Lo estoy descargando Lo puse a descargar hoy Mismo Cuando llegué Antes de grabar Eh... Y el... Eleanor Complete Edition Que bueno, ya había empezado Let's Play para PC3 Este... Lo de la capturadora Todavía no lo soluciono Así que... Puede que Recomience Let's Play en PC Es lo más probable Además de que La Complete Edition Por lo que estuve viendo No estoy seguro Que trae nuevos casos Por lo cual Estaría... Sería más extenso Let's Play tendría casos extras Así que bueno No sé por qué estoy hablando de esto ahora Pero Eh... Fusil perezoso Creo que con estos guantes Voy a joder a... Al... Decirlo porque sería un spoiler De puta madre Pero bueno No, no, no Lo que quiero Escanado de mental Ta, ta, ta Sí, acá ya está bueno el final Hay que elegir bien las armas Que uno se equipa Primero que nada La pistolita ¡Eso! ¡Oje ya! ¡Oje ya! ¡Oje ya! ¡Oje ya! Sí, como la pistola la mejoramos Quita bastante más que antes Por eso es que la mejore Raider Wilde Ahí está Sí, la voz es bastante distinta A la voz del... De la radio Pero bueno Toma, pelotudo Ay, no Hijo de puta ¡Noooo! ¡Sí, me cagaron! ¡Me cagaron! Ah, pero si son del FBI O sea, del gobierno estadounidense Hijo de puta Y pensé que me iban a matar Tengo bastante botiquines, así que si me están por matar Me curo, listo Ah, esta arma no la mejoré No creo que me haga mucha falta tampoco Ah, pelotudo Te di por atrás ¿No te puedo vencer? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro, White? Yo sé la forma de vencerte Ay, no ¡Noooo! Sí, este acá vienen zombies Y aunque no lo crean No van a parar de venir Así que, bueno, eso me di cuenta un poco tarde De que no iban a parar de venir No, qué mierda ¡Hijo de puta! ¡Protocolo 66! Se refiere a la mierda termonuclear Arca la isla Ay, no No, espérate Hijo de puta Todos los seres vivos Dejarán de existir Sí, se volvió loco con lo de su esposa Como ya tiene la vacuna Tiene a su esposa Ah, está obsesionado con salvarlo Bueno, lo que hay que hacer es esperar Porque... Ahí van a explotar las cargas Explotaron las cargas Este... ¡Eh! Acá Esto era lo que había que esperar A que se desbloquee Que les pido que estén atentos Si lo van a jugar A que se desbloquee Ay, no No, qué mierda Qué mierda Eso Más, pelotudo Bueno, ahora...